Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlos Rodríguez, soy estudiante de psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y este vídeo está dirigido a la Cátedra de Creatividad e Inventivo para fines de cubrir una actividad sumativa en relación al pensamiento lateral. Bueno, el nombre de este proyecto es Hip Hop, el tipo de invento es abstracto, el nombre del eslogan que he dado es se me quitó el hipo, la función del invento es entretener y a su vez pues dejar un mensaje. ¿Por qué el vídeo es considerado novedoso y diferente? Bueno, porque es una forma diferente de curar el hipo rápidamente. El público al cual lo ha dirigido puede ser un público general, niños, jóvenes y adultos. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con la breve dramatización de este vídeo. ¿Ok? Bueno. Buenas tardes amigos, me da un vaso de agua y le coloca unos trozos de limón en rodajas, por favor. Un vaso de agua, manos arriba es lo que es. Jajajaja, pero se te quitó, se te quitó, se te quitó el hipo. Oye, Vale, no vuelvas a hacer eso más nunca, ¿cómo se te ocurre? Oye, madre de susto me has dado. No, no vuelvas a hacer eso, hombre. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, en el siguiente, en este vídeo, pues se pudieron ver como el hombre del bar se dio cuenta de que el cliente tenía hipo, pues, y decidió ayudarlo a que el hipo se le fuera, dándole un buen susto. Mostrándole un arma y diciéndole manos arriba.